Un proceso que fue preparado con antelación y yo veo que está saliendo bien el proceso. ¿Qué esperan de este proceso? Bueno, yo espero que los universitarios vengan a emitir su voto con la conciencia de que la universidad requiere ya un cambio sustancial, que su voto es libre, es secreto, que vengan sin miedos, que vengan sobre todo en contra del lineazo, porque el lineazo sí está medio agudo. Entonces, responder al lineazo es hacerse cómplice de que siga la universidad igual. ¿Es el lineazo? ¿Le quiere algún candidato? No, no, pues todos sabemos dónde está el lineazo, pero no, yo a eso ya no le entro. Yo ahorita celebro que se esté dando este proceso, que los universitarios acudan con mucho entusiasmo, que imitan su voto en función de lo que acabo de mencionar, en función de que la universidad ya requiere un cambio de rumbo, requerimos repensar la universidad, requerimos unidad en la universidad, y que bueno, nuestro proyecto que permeó muy bien en la comunidad universitaria, pues salga fortalecido, porque es un proyecto que le da certidumbre, esperanza y confianza a los universitarios. ¿Y el proyecto cómo considera que va a resultar el día de hoy? Va a resultar favorecido. El proyecto, así lo dijeron las encuestas de opinión, las encuestas del foro, en donde salimos adelante con el proyecto, y fue el mejor evaluado por los universitarios. ¿Y el proyecto en el resultado? Sí, no, no, sí, obviamente, técnicamente al interior, si hay alguna situación, pues no, pero yo pienso que bien. Por fuera no, pues por fuera sabemos que se está dando, se está operando muy fuerte, ¿no? En torno a un... ¿Entonces si hay manos ajenas en este momento? No, claro, claro, hay manos ajenas aquí, muy metidas en este asunto, pero bueno, yo quiero pensar que los universitarios tienen bien identificado este problema, lo que se está dando, y bueno, pues aquí hay una de dos, o entrarle con un proyecto de gran visión, que es mi proyecto, o seguir la universidad como está, los universitarios tienen la palabra. ¿A favor de quién se está operando? De Rubén Solís. ¿Se sienten en desventaja los otros dos candidatos? ¿Que me siento cómo? ¿Que si se sienten en desventaja justamente por los dos? No, yo no, yo, aún y con el lineazo, y como se está operando desde la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación, no. ¿Hay confianza en el órgano electoral? Yo tengo confianza, mire, técnicamente está muy bien diseñada la elección, el problema es que, ese es de fuera, o sea, es el problema eterno aquí en la universidad, el problema de esos grupos políticos externos a la universidad, que el desarrollo y el fortalecimiento académico de la universidad no les interesa, hombre, les interesan las posiciones de poder, y la universidad es un nicho muy importante para ellos, y es lo que andan buscando, a ellos que la universidad camine o no camine, se lo pasan por el arco del triunfo, hombre, así de sencillo. ¿Qué esperar pues a las seis de la tarde cuando se cierre la elección? No, yo veo una elección cerrada, yo veo que los universitarios hoy, a través del día, van a venir a defender la universidad, a votar por Murillo, porque Murillo representa la defensa de la universidad, Murillo representa el fortalecimiento y el desarrollo académico de la universidad, y sobre todo, un voto por Manuel Murillo, es un voto en defensa de la universidad, y es un voto en favor de la universidad. Gracias. Gracias.